Música Vamos a comenzar primero preparando nuestro jamón El curgente de jamón lo podemos hacer en el horno o lo podemos hacer en la plancha Yo lo voy a hacer en el microondas porque es una forma más práctica y más rapidita de hacerlo Así que vamos a colocar el jamón sobre un plato con un papel absorbente Y ahora le vamos a poner otro papel encima Un plato y esto lo vamos a meter al microondas un minuto y medio Lo metemos un minuto y medio o dos aproximadamente Música Bueno ya tenemos nuestro jamón, lo vamos a dejar enfriar mientras preparamos la sopa Bueno pues ya lo hemos tenido un minuto y medio en el microondas Lo vamos a dejar que enfríe mientras preparamos la sopa Vamos a echar en el vaso el melón que ya teníamos troceado Vamos a añadir las almendras Música El chorro de aceite La sal Y el zumo de limón Lo vamos a fritar todo junto Música 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 Y continuamos triturando hasta que quede fino Bueno pues ya estaría Ya estaría todo completamente triturado Música Así que lo vamos a reservar y vamos con el crujiente Música Vamos a romper con las manos el jabón Música Y así ya tendríamos el crujiente de jamón Ahora vamos a emplatar Música Le vamos a echar las virutas de crujiente de jamón Música Y un toque de aceite de oliva que le va fenomenal Y bueno esta sería nuestro nuestra sopa fría de melón con crujiente de jamón Una manera diferente de comer melón con jamón y que estoy segura que os va a encantar Música Bueno amigos pues esta ha sido nuestra receta de hoy Si te ha gustado dale al like y suscríbete a mi canal Ah y no olvides darle a la campanita Hasta el próximo vídeo Música 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 Música